Al enterarse de la triste noticia, los tailandeses afuera del hospital estallaron en llanto. Gritaron Viva Rey y cantaron el himno nacional. También gran parte de los tailandeses publicaron imágenes en las redes para expresar sus mejores deseos a Rey Bumibong. Cuando él nos vea se sentirá orgulloso. Tenemos que ser fuertes. Tailandia tiene que ser fuerte y seguir adelante. Ojalá hubiera nacido cuando el rey era más joven. Me hubiera encantado haber sido testigo del progreso durante su reinado, en lugar de esta pérdida. En un discurso televisado, el primer ministro de Tailandia, Prayuth Chanosha, anunció un periodo de luto de un año de duración e indicó que todas las actividades recreativas deben ser suspendidas por un mes. Él calificó la muerte del rey como el momento más devastador que han sufrido los tailandeses. CCDB en Español.